miren señores vamos las construcciones que tienen aquí esta gente donde hay plata señores como la veo aquí vamos conduciéndonos en dirección a Santa Rosa perdón aquí para si para Santa Rosa de Lima pero yo ando por esta otra calle aquí por o es de la y dios guarda estas son mansiones aquí en este cantón se los miren el cerro de Chagüite esta bien el que puede construir esta bueno buenas casas señores ustedes podrán decir aquí en este en estos suburbios en estos barrancales aquí hay gente que está invirtiendo aquí vamos grabándoles un poquito nada más aquí para que vean siempre con el andariego salvadoreña estos videos van a ir siendo subidos así poco a poco porque pues me cuenta acá con el internet tenemos internet ahí en la casa de mis padres pero no es igual estamos miren aquí seguimos en la casa aquí está en la casa aquí se mueve la gente miren la moto es rapidito miren aquí miren un garage miren aquí y esta otra casa aquí es llegamos aquí pasando por estamos pasando por la casa de algunos de nuestros seguidores wow como ha crecido señores como ha crecido aquí esta casa no es tan vieja no? ya lo dijiste esta pero cual es la que? una mas nueva? las nuevas son las de aquí que vamos a llegar ya una hija de Pancho Pichete que está en la casita y vas a ver la Patagonia de los Rubios oh ok vamos a grabar entonces ya y esta caseta si ya estaba cuando yo me fui esta se la acabo de hacer en este invierno en este invierno miren aquí esta otra casa que todavía parece que esta en construcción miren señores la gente esta construyendo aquí señores todo miren señores esta otra casa que han hecho aquí como la ven? tremendas casas miren señores aquí esta la gente metiendo su maive no esta fácil señores no esta fácil señores con solo vernos como digo aquel nos da picazón miren esta la maive ahorita todavía se puede en este clima la gente ya ya metiendo su cosecha así es la vida del campo señores aquí así es porque hay que rebuscarse por sobrevivir es cierto que en Estados Unidos también no esta fácil esta un poco difícil pero creo que hay mas oportunidades que aquí señores vamos a continuarme enseguida vamos a continuarme enseguida vamos a continuarme enseguida vamos a continuarme vamos a continuarme necesitamos vamos a intentar